Martín Vizcarra, tras amenazas de disolver el Congreso. Arrancamos con información en noticias a las 2 pm tras cumplirse el plazo de 48 horas que la Cancillería guatemalteca estableció para que la Organización de Naciones Unidas entregara una lista de posibles candidatos para sustituir a Iván Velásquez al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el secretario general Antonio Guterres ha confirmado al colombiano Iván Velásquez como comisionado. Según la información, no se han encontrado razones para remover a Velásquez del cargo y se habrían girado instrucciones para que Velásquez nombre a un comisionado adjunto que pueda laborar en el país mientras él dirige la comisión desde Estados Unidos. La Cancillería guatemalteca aún no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, ya el secretario de Comunicación Social de la Presidencia ha confirmado que a través de comunicación oficial de la Secretaría General de la ONU se les ha informado que el titular de la CICIG seguirá siendo Iván Velásquez.